I love Soka, me gusta Soka, I love Soka, me gusta Soka, I love Soka, me gusta Soka, me gusta Soka, me gusta Soka. Vamos a despertar al presidente municipal, a quien sea. ¡Un grito! Arriba, arriba, arriba. Es así, cortenme a ver todos. Una, dos. Arriba, 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 arriba. Échame la luz para sepa que aprendan. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!